Hola gente, dominguito, después de la salida larga de ayer, son 6.47 y vamos a rodar hoy. Hoy modo ciclistas, vamos con la gravel a soltar piernas un poquito, pero igual como voy con mi jefe y con mi papá, luego me aprieta y esa salida de soltada de piernas no es tan, acaba siendo un poquito más arriba, pero bueno, vamos a darle. Me siento bien, a pesar de que casi no descansé ayer porque anduve en la calle casi todo el día con pendientes y eso, pues sí me siento bien, de la super salida larga de ayer, con ganas. Y ahí vamos, eh. Subiendo al libramiento y aquí unos perros que se me enfilan a atacar, creo. Ah, no, eh. Respetaron. Pero ahí vamos, subir el libramiento y ya está medio calor, me quito la chamarra, eh. Y listo, eh. En lo que me paré a quitarme la chamarra, ya pasó mi papá y ahí va arriba, eh. Vamos a meterle pedal, lo alcanzamos. Y hay que subir antes que él porque de bajada nos deja. Vamos a meterle pedal. esta esta como me la recomendó el doctor de las que necesito lo único es que de bajada en terreno más técnico pues me cuesta más no le agarramos confianza a la llantita y pues en general en la bici y volamos y ahí vamos eh y ahorita nos tocó pura bajada imposible grabar y tener el control de la bici no nos fuéramos a ir ahí a estampar con el pavimento pero pues ahí vamos eh agarrándole confianza a la bici y pues ojalá poco a poco más fluidos en las partes pues más técnicas o más difíciles gente ya estamos aquí en donají aquí empieza el parque nacional y pues ya todo esto se junta con guayapa con la sierra norte no para mí lo más sufrido fue del muro acá pura bajada y el jefe pues la subida ¿no? pero es que vean que traemos bicis diferentes entre de montaña y yo traje esta esta gravel entonces pues la verdad que si casi no manejo gravel la que tengo yo es de montaña entonces ahorita pues agarrándole confianza a la llanta más chica menos amortiguación y eso pero bien divertido eh su ventaja de esta gravel es yo creo que el performance eh sube es rapidísimo y aquí justito es donde ya termina el libramiento eh empieza en viguera y pues ya con esta valla con este muro pues ya no hay más para donde ir ahí termina digamos entonces pegamos media vuelta y toca subir todo lo que bajamos ¿no? venganza a este ¿no? venganza a este muro pues ya no hay más para donde iría y aquí vamos eh ya aprieta el solecito son como las nueve yo creo o antes nada como nueve y ya se siente que hoy va a ser un día caluroso pero nosotros rico eh muy buena salida vamos aquí subiendo por aquí viene mi jefe de atrasito y disfrutando mucho yo tenía mucho que no venía yo al libramiento he tenido ya muchas facetas y una de esas fue bicicletero y hacía mucha bici y venía mucho por aquí ¿no? pero siempre con bici de montaña eh nunca había usado de estas ni de ruta de ruta en realidad nunca nunca he hecho así una salida en bici de ruta de hecho entonces pues gravel es lo más la llanta más delgadita que he usado en realidad pero bien eh chido y ahí vamos eh de vuelta ya en el pueblo vamos a dar la última vueltecita y a desayunar al chocolate chocolate papá que es que no aprende eh unos tacos ayer chocolate pan tres cervezas tres cervezas dos copas de vino creo que hasta un mezcal si este men hubiera dejado la comida y el y el trago sería world tour eh y listo eh mi gente ya estuvo este por hoy dominguito fueron treinta y un kilómetros casi dos horas setecientos cincuenta positivos eh buena ruta y divertidísimo andar en bici eh se extrañaba se extrañaba ahora pues vamos a descansar eh disfrutar el domingo que todavía lo tenemos por delante son las nueve en punto hace rato que dijeran que eran las nueve yo creo que eran ocho y tantos pero perdí la noción del tiempo eh nueve en punto todo el domingo por delante a disfrutar ¿no? bye bye noción del domingo por delante noción del domingo por delante noción del domingo por delante noción del domingo por delante